Te has puesto muy orgullosa porque sabes que te quiero y has pretendido una cosa delante del mundo entero de dominarme has tratado segura de mi cariño pero tú no habías contado, pero tú no habías contado que yo no soy un niño Si la luna me pidiera, la luna yo te daría más no porque en la quimera, más no porque en la quimera de dominarme alma mía Si sé que te estás perdiendo y de mi sangre saliera a tu lecho iría corriendo aunque después yo muriera si un capricho has tenido te lo he comprado yo pero manda ya al olvido, pero manda ya al olvido imponer tu voluntad Ella se fue de mi vela porque yo no consentí que su capricho impusiera y así se alejó de mí pero yo tengo seguro que un día volverá querer tan noble y tan puro, querer tan noble y tan puro como el mío lo encontrarán Si te conviene serrana, si te conviene morena apréndete esta canción Si sé que te estás perdiendo y de mi sangre saliera a tu lecho iría corriendo aunque después yo muriera Si un capricho has tenido te lo he comprado yo pero manda ya al olvido, pero manda ya al olvido imponer tu voluntad